Comienza una semana en día 3, hermoso día 3, que tiene que ver con la maternidad, amor y confort en este maravilloso domingo de luna sonriente, como ven. Re linda semana porque nos vamos a una luna creciente en el signo de cáncer, nos vamos a una entrada de Venus al signo de Pisces y esta semana va a ser abocada para el amor. Una re linda semana. Pero hay algo que yo te digo en mi libro de esta semana, es que si vos no tenés tu amor propio bien, puede ser bastante complejo que puedas dar amor a los demás. Así que primero vos, segundo vos, tercero vos, amor, maternidad, confort para los demás, pero estando bien vos. Si no, te va a costar, porque va a ser una semana muy afectiva y después no me digas que estuviste llorando, porque te faltaron cosas que no complementaste tus deseos y demás. Esto tiene mucho que ver con la cantidad de planetas en agua que va a haber esta semana, porque se junta la luna en cuarto creciente en cáncer, más Venus en Pisces, con Júpiter en Pisces y Neptuno en Pisces, todo eso en conjunto hace que el agua fluya, las emociones fluyan. Pero Aries es un signo que puede establecer su reinado. ¿Y qué va a hacer Aries? Va a sacar un crédito, va a animarse a comprar una propiedad, va a trabajar. Como Aries siempre cuenta con su familia, realmente va a tener una semana de mucho desarrollo y éxito profesional. Felicitaciones Aries. Vamos a ver cómo va a estar el signo de Tauro. Tauro va a animarse a desafíos. La luna está hoy en el signo de Tauro. Los desafíos son en equipo. Tengan en cuenta que siempre este año es un año para trabajo en equipo, que ustedes tienen asignada la carta número 2 en el horóscopo 2022, y sí o sí van a tener que trabajar en equipo para lograr estos desafíos que se presentan. Van a estar muy bien saliendo adelante de temas de salud. Vamos con Géminis, que pueden estar un poco incómodos con estas cuestiones emocionales, pero como la luna va a transitar su signo, van a sobrellevar las emociones de la mejor manera, van a poder establecer un buen viaje, un retiro espiritual sería, para que puedan sentirse felices. Estamos como preocupados porque nuestros gatos dan vueltas por acá y no los queremos encerrar. Así que bueno, si los ven que saltan acá encima o escuchan, es porque ellos están haciendo lío. Bien, vamos con Cáncer, que tiene una semana muy positiva porque la luna está creciente en su signo. Y fíjate que este 4, que es el arcano personal que se le dio a Cáncer en el horóscopo 2022, se transforma en monedas de oro, o sea que hay mucha productividad, hay ideas que dan crecimiento positivo. Es cuando vos pones, viste, cuando le pones un moño a las situaciones y decís, ok, están perfectas, vamos por ahí, súper bien. Vamos con Leo, que tenemos un haz de bastos, una carta que representa la positividad por positividad en sí. Leo puede todo, es una semana en la que va a estar bastante solitario, recién la luna va a entrar a finales de la semana en su signo. Así que se va a preservar y va a manejarse muy bien desde su soledad interior. Vamos con Virgo, que también va a estar bastante así solitario y guardado, pero con este haz de oros que es como un escudo defensor. Acá tenemos como una familia que lo apoya, que lo escuda, que lo defiende, que lo ayuda a crecer y a producir. Puede ser que Virgo esté queriendo comprarse algo, haciendo una inversión, no una gran inversión, una pequeña inversión, pero va a funcionar. Si no hiciste la planta de los deseos, que está acá en mi libro, mirá, acá está, consejos para el dinero, planta de los deseos, página 214. También la tenés en mi canal de YouTube. Hacelo hoy domingo, porque te va a ayudar muchísimo a que des proyecto a todo lo que estás haciendo, a que materialices todo lo que estás haciendo. Hablando de materializar, el signo de Libra va a poder materializar todo lo que tiene que ver con el trabajo, sacándose las mejores notas, a pesar de que está en tiempos de no cumpleaños. Pero como Libra es un signo que sabe perfectamente armar sociedades y tener en cuenta al otro, realmente va a poder lograr todo lo que se proponga en esta semana. Scorpio, lo que se propone, se cumple. Esta Reina de Oros te da mucha tranquilidad, te ayuda a mirar todo lo hecho de una manera muy positiva y ver que todas esas acciones que has tenido dan sus frutos, dan su brillo, dan su magia y realmente vas por mucho más. Vamos con Sagitario, que está aprendiendo a sacarse gente incómoda de encima. Con la Luna en oposición, lo que más va a aprender Sagitario en esta semana es a darse cuenta quién sí y quién no. Corta con situaciones negativas y se queda con un equipo que lo acompaña y que lo enaltece. Así que Sagitario, atentos, porque solo van a estar para quien se los merezca. Y hablando de merecimiento, el merecimiento de amor en esta semana es exclusivamente para el signo de Capricornio. Porque al estar la Luna en oposición, más que los planetas en el amor van a estar en signo de agua, Capricornio se permite mojarse, regarse, entregarse al amor. Dar todo desde ese lado afectivo que por lo general Capricornio nunca muestra. Fíjense la diferencia donde Capricornio tiene una carta de copas de afectividad y Cáncer tiene una carta de productividad. Esto se logra porque el año, al ser el año del signo de Pisces, está enaltecida las emociones y Cáncer, cuando enaltece las emociones, solidifica sus proyectos. Y en el caso de Capricornio se permite lograr el éxito afectivo. Así que es súper bien para Capricornio. Vamos con Acuario que va a poder animarse a, ¿viste esas palabras que tenías que decir y que no te animabas? Esas ideas que estaban en tu mente y que las dejaste pasar. Bueno, ahora las vas a retomar y vas a ir por eso. Y vas a tener justicia favorable en todo. Sobre todo en todo lo que tenga que ver con los estudios. Acá llegó mi bebé Emilio, mirá lo que lloró. Esto es adoptar, esto es adoptar. Mirá lo que es. Adopten, chicos, adopten, porque son lo más, son lo más. Mirá lo que es para Pisces. Qué maravilla esta carta de haz de copas, que es un haz de copas bastante diferente a los haces que ustedes conocen, porque ya tiene así como una vara en el centro. Entonces es como una fuente. Esto es como un símbolo de la vida. Realmente la entrada de Venus a Pisces hace que Pisces encuentre en el amor un sostén para su vida. Maravilloso, maravillosa semana. Maravillosa para mí que soy de cáncer, pero yo les diría que maravillosa para todos, porque las emociones unen a la gente de la mejor manera. Recuerden, maternidad, amor, confort, la fertilidad para esta semana y para todos ustedes. Soy Jimena La Torre y me encanta acompañarnos semanalmente en estos videos.